Y Líderes Podcast. Conozca las últimas novedades, tendencias y desafíos del comercio digital con los expertos del ecosistema. Bienvenidos a Y Líderes Podcast. Hola, muy buenas tardes. Acá seguimos con Y Líderes Podcast. Recuerda que estamos transmitiendo en todos los canales del E-Commerce Institute. Esta tarde nos está acompañando Andrés Meneses, presidente de Despegar Ecuador. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Chiqui. Excelente. ¿Qué te ha parecido todo este día? Sabes que es muy bueno, mucha información, aprendiendo muchísimo. Ya sabes, el conocimiento nunca para, así que muy contento de estar acá. ¿Cuántos E-Commerce ahí tienes acá? Te cuento que este es mi año 14, creo, a los E-Commerce Day. Yo he venido a todos los E-Commerce Day en Ecuador. Y justo como le decía a Marcos, en el panel me han ayudado un montón en la formación y en llegar a donde he podido llegar profesionalmente. ¿Y cómo tú has visto la evolución desde el primer día hasta hoy en lo que estamos presenciando allá afuera? No solamente en la asistencia, sino también en los E-Commerce, en los sponsors. ¿Cómo has visto esa evolución durante estos 14 años? Le veo súper bien porque, primero, la cantidad de gente es exponencial a lo que vimos en los primeros años. Después también vemos que hay mucha profesionalización. Han crecido un montón los players y eso es algo muy positivo para el mercado porque nos ayuda a llevar el E-Commerce a más personas. Y en realidad está muy bien. Yo estoy contento de ver cómo crece el E-Commerce y eso obviamente hace que crezca el mercado y que nosotros podamos llegar a más personas. ¿Qué más he visto? ¿Qué ha pasado en estos años? Veo que hay una mejora sustancial en todo el tema de lo que son medios de pago. Antes era bien complicado la parte de botones y el pago se complicaba mucho. En cambio, ahora ya por fin veo que hay muchos proveedores y los E-Commerce que están abriendo. Y los que ya están consolidados pueden empezar a escoger quién es el mejor y obviamente que haya competencia a mejorar el ecosistema total. Sí, por supuesto. Y bueno, ya que tocaste el tema de pagos, que es un tema que a mí me gusta bastante, ustedes en Despegar obviamente tienes un ticket alto, ¿no? Sí, total. Un ticket alto, venles un servicio y creo que han batallado y han logrado encontrar soluciones para el tema de fraudes, que es la realidad, ¿no? O sea, no hay fraude sin e-commerce, no hay e-commerce sin fraude. O sea, son complementarios, siempre va a existir, pero bueno, últimamente creo que han habido ya bandas que se han organizado, ¿no? Para poder empezar a sacar y a lucrar de allí. Sin embargo, bueno, las empresas tienen que de alguna manera mitigar esos riesgos y cuéntame más bien cómo en Despegar, lo han visto, creo que de manera regional, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo han podido resolver? Claro, mira, en realidad los fraudes es algo con lo que venimos sufriendo desde que se creó la empresa. Como tú bien lo dices, no hay e-commerce sin fraudes. Es una utopía decir yo no voy a tener fraudes dentro del e-commerce, por lo tanto siempre hay que asignar una partida del P&N para esos entrevistos que siempre pasan. Y bueno, como lo hemos asumido en Despegar ha sido más que nada desde el lado de la tecnología y desde el lado del crecimiento en la implementación. Y bueno, como estamos conversando hace un rato, Coin, que es una fintech que pasó a formar parte del grupo Despegar, y Coin es una empresa que está 100% enfocada en mejorar el tema de los pagos, en traer los mejores botones a los diferentes mercados, pero también esas mejores prácticas están muy relacionadas en el pago a bajar la tasa de riesgo. Y efectivamente para bajar este tipo de inconvenientes que te cuento que, como tú dices, ha crecido el tema del fraude, pero en buena hora en Despegar ha disminuido mucho. Y es porque tenemos ahora toda una estructura tecnológica liderada por Coin, donde tenemos varios filtros de seguridad. O sea, no, por ponerte un ejemplo, ahí no manejamos solamente un proveedor o dos, sino en realidad tenemos varios filtros tipo 3DS o UTP, que todo va por atrás. O sea, el cliente en realidad no ve, no tiene que salir con el código. Todo eso está pasando, pero en la cara. Todo pasa en microsegundos. Y claro, eso nos ayuda a mejorar mucho las tasas de conversión. Podemos vender más, estar un poco más tranquilos con lo que estamos vendiendo. Y súper bien. O sea, en realidad en ese sentido estamos muy contentos de tener este poder tecnológico y poderle compartir con toda la industria. Y que mucho sucede esto con Machine Learning y con Inteligencia Artificial, ¿no? Totalmente. No, 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 totalmente. Y no hay un mano por detrás metiendo el dedo, dando permiso. Y precisamente esa es una de las fortalezas, porque además de todos estos sistemas que contratamos y con los que utilizamos, nosotros también tenemos nuestro propio sistema de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, donde manejamos nuestras propias blacklists, nuestras propias bases de datos. Lo que nos da más potencia para identificar a los defraudadores, como también entender cuáles no son fraudes y parecen. Porque acuérdate que mucho depende, es un tema de reglas, ¿no? En la identificación de los fraudes. Entonces, el tema de la inteligencia artificial nos ha hecho que entendamos cuándo podemos ser más blandos con las reglas y aprobar la compra y no perder esa oportunidad. E identificar cuándo de verdad es un fraude y cerrar la puerta y no dejar que pase. Correcto. Y aparte de este tema que estábamos conversando de fraudes, ¿en qué otros procesos ha apoyado la inteligencia artificial a despegarlos? Bueno, en realidad, en este momento, nosotros tenemos la primera asistente de viajes con inteligencia artificial de Latinoamérica. Es más, no estoy seguro a nivel mundial, pero no creo que estamos lejos. Y claro, esto nos permite cumplir con el objetivo, que es brindar las experiencias al cliente en sus viajes para que mejoren su vida. Y claro, con esto tenemos una apertura que podemos atender a muchos clientes al mismo tiempo. O sea, ya no dependemos de una persona, de un asesor que te diga cuál es tu mejor viaje, a dónde debes ir, sino prácticamente podemos atender. Tenemos una escalabilidad gigante. Y te cuento que en realidad este proyecto nació en el 2003 y ya lleva nuestra inteligencia artificial todo un año aprendiendo. Lanzamos en febrero del 2024 ya al público esta herramienta y con excelentes resultados. De verdad, nos está yendo increíble. Vemos que los clientes están muy felices. Porque, claro, prácticamente el machine learning va aprendiendo lo que los clientes quieren y cada vez te van creyendo ofertas más relevantes. Cada vez va entendiendo, en este caso, por ejemplo, al consumidor ecuatoriano. Entonces, claro, entra un ecuatoriano, dice, oye, ¿sabes qué? Quiero viajar a cualquier lado. Y en base a cuáles son los hoteles más escogidos, cuáles son las aerolíneas que más nos gustan. Exactamente. Vamos dando recomendaciones y también llegas al medio de pago en realidad. Porque cuando el cliente llega al medio, claro, nosotros ya le entendemos, sabemos quién es y le podemos presentar los medios de pago relevantes. Y no mostrarle tantos medios de pago que le hacen un poco engorroso al momento de hacer el check out y te termina agotando la conversión al piso. Entonces, sí. Está hermoso. Y justamente que hablabas ahorita y mencionaste al Ecuador. Ustedes al tener, obviamente, operación en cantidad de países, ¿con qué ojos va a despegar Ecuador en los siguientes tres años? No, mire, en realidad, nosotros estamos constituidos como una empresa ecuatoriana desde el 2011. Entonces, nosotros, un poco el ADN de despegar ha sido think global a loca. Traer todas esas buenas prácticas del resto del mundo hacia Ecuador. Pero también dar esos servicios agregados que solo se pueden encontrar en los mercados. Por ponerte ejemplo, facturación local. Nosotros somos una empresa ecuatoriana, por lo tanto, cuando compras con nosotros, nosotros tenemos una factura ecuatoriana. No pagas salida de divisas. Tenemos descuentos que se dan acá por ley como percededad, como descapacitados. Accedemos a todos los planes de cuotas que dan el mercado ecuatoriano. Entonces, de esa forma, nosotros es como que hacemos el mix, ¿no? Entre el global, el local, para potenciar el mercado. Y, en realidad, al Ecuador debemos comunicar menos como siempre es una potencia turística. En Ecuador tenemos maravillas como Garápagos. Y, en realidad, esperamos un crecimiento en los siguientes años. Yo te cuento que Ecuador es el país que ha venido un poco más lento de toda Latinoamérica en la recuperación. Pero yo creo que eso ya va a cambiar en los siguientes años y vamos a poder estar ahí en el top de manos. Sí, por eso te he preguntado. Porque como hoy vimos también los resultados que son súper alentadores del estudio de transacciones no presenciales, el monto de venta que se espera de factura, etcétera. Yo, ahorita, creo que muchas marcas están volteando a ver a Ecuador como un país que está en desarrollo en un muy buen camino de su e-commerce. Y no solamente están viniendo la empresa a vender, sino muchas participantes del ecosistema y partners que se empiezan a sumar para apoyarte en tu tecnología, ¿no? Ya tú tienes tu tecnología, luego tenemos acá a otros jugadores del ecosistema que te aportan en marketing automation, que te aportan en análisis de datos, que se aportan en un montón de cosas, autores antifragos, etcétera. Y que te terminan de apoyar en el camino a tu consolidación. Entonces, entiendo que despegar está totalmente alineado a que el e-commerce de Ecuador va hacia adelante y que lo vamos a seguir apoyando. No, totalmente. Y a desarrollarlo acá. Aparte que todavía tenemos, a pesar de que viene creciendo por el cambio generacional y todo el tema, la penetración del e-commerce, una de las cosas que yo veo versus hace 14 años que empezamos es el porcentaje de bancarización, la penetración de las tarjetas de crédito y de ruto en la población. Eso está haciendo que sea muy interesante. Eso nos crea un mercado potencialmente exponencial. Y en realidad, sí, nosotros le vemos con muy buenos ojos a Ecuador. Y yo creo que en los siguientes años, justo por lo que te digo, es un mercado que está creciendo, vamos a tener el doble de crecimiento exponencial. Claro, no solamente va a crecer por el lado de lo que nosotros hagamos con el e-commerce, sino también va a crecer de forma orgánica por lo que el mercado, por el cambio que se está dando en el mercado. Andrés, ¿alguna reflexión que quieras dejar a las personas que nos escuchen acerca de lo que estás viendo, de lo que estás viviendo y cuando volteas a ver atrás y ves todo lo que se ha avanzado, ¿con qué reflexión quisieras dejar esta tarde? Bueno, en realidad, la primera reflexión es que las personas, los emprendedores, las personas que quieren meterse en el e-commerce no tengan miedo, salgan adelante. Obviamente, para esto van a necesitar mucha educación. Espacios como en el que estamos, donde hablas con personas que ya pasaron por ese camino, te va a ayudar un montón para que no sufras tanto en tus emprendimientos. La reflexión es que necesitamos hacer que crezca en el e-commerce ecuatoriano y eso se logra con más play. O sea, no es un tema de que nosotros no queremos que entre la competencia, sino más bien todo lo grande. Mientras más agencias de viajes, más e-commerce haya, va a llegar a más gente, por lo tanto, el mercado va a ser mejor para todos. Qué bueno, qué buena reflexión, estoy totalmente de acuerdo. Andrés, por agradecerte mucho por tu tiempo y bueno, acá seguimos nosotros acá disfrutando del e-commerce de este año 2024 en Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chiquita. Gracias a ti. Potencia tus negocios con el Líderes Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias.